La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Creí poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar Y yo no sé mi amor que hago buscándote, si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote, si yo no me quiero enamorar Guarda en silencio mis besos, decidete sin voltear Porque al besarte me pierdo, pero a mi corazón, ¿quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor que hago buscándote, si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago buscándote, si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor que hago buscándote, si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago buscándote, si yo no me quiero enamorar Si yo no me quiero enamorar Si yo no me quiero enamorar ¡Halao! 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 ¡Halao!